¡Basquetbol! 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 ¿Qué te pusieron? ¿Un chaleco de qué? Un chaleco antipanza, terrible. ¿Cómo es la cuestión? ¿A qué vienen hoy? Y hoy el club organizó un evento con los padres y los chicos para juntar un poco a los papás con los chicos en el deporte. Está muy bueno, la verdad que está bárbaro. Pero vos tenés alguna noción del básquet. Muy poca, pero bueno, la idea es divertirse, no importa si se tiene o no noción, cualquier deporte. Está lindo, ¿no? Está bueno, está muy bueno, la verdad que muchos papás, muchos chicos, está bueno. Aparte el día está bárbaro. Explícame cómo es este tema acá de esta camiseta. Yo le agarré la rota para que pudiera me dar el tallo, si no no me da el tallo. Bien, escuchemos una cosa, ¿de qué vas a jugar? ¿Aquí está aquí? Yo soy base, base. ¿Base? Sí, señor. Milanesio aprendió de mí. ¿Y bien? Sí, un poco más que yo. Contame, ¿está bueno eso? Está perfecto, porque es regular, nos divertimos con los chicos y todo bien. Explíqueme qué están haciendo acá. Mirá, acá venimos un poco a mostrar a los chicos cómo se hace realmente este deporte. Sí. Los profes medio que no saben, así que venimos nosotros. O sea, están medio ahí los profes, ¿no? Y los profes están medio cadete, el melli, andan medio flojones, así que les vamos a mostrar. Ahora sí que firmen un ratito y ya les mostramos. ¿Yo me puedo meter un ratito, profe, acá, hacer unas notas? ¿Cómo anda esto? Vale, doctor, barro, vos querés jugar, podés jugar, están jugando los padres, nos falta jugar nosotros. Sí, ¿cómo es el tema? Vale, explícale a la gente que está viendo el programa ahora de qué se trata esta actividad. Una actividad padre-hijo con la categoría cebollita, que son menores de 8 años, con los papás. Así que papá, abuelo, tío, estamos todos mezclados acá, jugando, divirtiéndolo un rato, ya que es una categoría donde no tienen mucha competencia. Aprovechamos la oportunidad para jugar con los padres y recrear un rato. Bueno, ¿me da un segundo que haga unas notas? Por supuesto, ¿cómo no? ¿Qué cátedra estás dando? ¿Qué le estás tratando de explicar a la gente? A ver, decime. No, estamos tratando de organizar 5 contra 5. ¿Ah, sí? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos sos el capitán del equipo? ¿Cómo es la cuestión? No, no, capitán no. Son media cortina las camisetas, ¿no? No me queda. ¿No? No, los daño y la panza. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Un lindo día. Bueno, y acá, amigo, ¿cómo es el tema este? ¿Jugando algo? Jugando algo, intentando jugar algo. ¿Cómo viste la actividad hoy? Linda, hasta ahora linda, pero refleja lo mal en el estado que estamos. ¿Sí? Sí, totalmente. Una cosa son los chicos y otra cosa son los papás. Bien, ahora capaz que se parecen, pero con los chicos no podemos hacer nada. Está bueno, contále a la gente esto de participar en la actividad. Ya lo hicimos la otra vez, bueno, por lo menos los chicos ven que nosotros también nos integramos en lo que ellos hacen y acá le da un poco más de confianza a ellos también. Claro. Digamos, ¿esto sería el ejemplo que tienen que seguir los chicos o ustedes tendrían que seguir el ejemplo de los chicos? No, nosotros de los chicos, no, nosotros ya a esta altura. Gracias, Cristian. Suerte. ¿Tiene idea el gerente o no tiene idea? Sí, recorrando viejas épocas. Sí, jugador, ¿no? Pero de la época de Bosbaldo Salla, de hace muchos años atrás. Pero bueno, bien, bien, listo, listo. Contále a la gente que está viendo el programa, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? No, muy lindo. Yo pienso que es una experiencia linda para que los chicos compartirlos, porque muchas veces por las actividades con los chicos no lo podés hacer. Claro. Entonces, tratar de dedicarle un poco a ellos y disfrutar y ver el ambiente en que se desenvuelven, quiénes son los profesores, quiénes son los otros compañeros. No, es muy lindo. Creo que es una experiencia muy positiva. ¿Cómo te vas a jugar? No, por ahora es suplente. Sí, después vemos. ¿Base? Base. Después vemos. Y bueno, es la primera vez que voy a sacar la pelota de base, pero me tengo fe. ¿Te tenés fe? Sí, sí. ¿Te tirás de la zona, de triple, de dónde? No, tiro de triple, yo. Bueno, bueno. Sí, mejor. Si vamos a tirar, tiramos con todo. Más vale, más vale. Hay que hacer la liguna. Maestro, ¿túnenes cómo se llama? Gastón. ¿Y Gastón? Gastón no. ¿Gastón tiene que seguir el ejemplo del papá o el papá tiene que seguir el ejemplo de Gastón? El papá de Gastón, porque la mueve. Gracias, ¿eh? A ver, Gastón, contame, ¿qué tal pensás que va a jugar el papá? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y vos cómo estuviste en la actividad? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿mándole salud a alguien a quién? A mi mamá y a mi papá y a mi hermana. No, gracias, maestro. ¿Usted, señor, cómo se llama? Matías Lely. Matías. ¿Y cómo lo ves al papá jugando? Bueno, mi papá todavía... Todavía no entró, todavía no entró el papá. Bueno, creo que va a jugar bien. ¿Crees que va a jugar bien? Bueno, le tenemos fe al papá. Sí. ¿Sí? Gracias, maestro. Chau. Chau. ¿Y usted quién es? ¿Para quién es hincha? Para mi papá. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel. ¿Y? ¿Tiene pinta de jugador o no? Sí. ¿Sí? Ah. Me parece que el amigo... Está como loco el amigo. ¿Y usted, señor? No, vengo a ver a mi papá. ¿Y qué tal juega? ¿Eh? ¿Cómo se llama el papi? Agustín. ¿Agustín cuánto? Diopo. Ah, bueno. ¿Y cómo lo ves jugando? Bien. ¿Medio medio? ¿Medio medio? Bien. Gracias, señor. ¿Usted, señor, cómo se llama? Santino Maggi. ¿Y el papi está jugando? Sí. ¿Y cómo lo ves? Muy bien. ¿Quiere? Juega más o menos. Juega más o menos. ¿Él tiene que seguir el ejemplo tuyo? Sí. Bueno, ¿usted, señor, cómo se llama? Ignacio. ¿Cómo? Ignacio. Ignacio. ¿Y el papá? No, está mi mamá que no juega. Ah, bueno. ¿Y cómo la pasaste la actividad? Bien. ¿Qué hicieron hoy? No me acuerdo. ¿Cómo que no te acordás si estuvieron jugando hasta recién? Sí. ¿Estuvieron tirando al aro, corrieron? Llegamos al aro, jugamos partidos y la rompiste, yo sé que la rompiste, me dijeron acá que los muchachos que la hiciste de goma. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamás? Encara. ¿Jugaste con los amigos hoy? Sí. ¿Y cómo la pasaron? Bien. Bueno, gracias, maestro. Hola. Bueno, ¿y ustedes qué serían? ¿Las porristas? ¿Serían las porristas? ¿La hinchada? No, la hinchada, la hinchada. ¿La hinchada? La hinchada, la hinchada. En condiciones de porrista, no. ¿Ella vino a jugar? ¿Ya jugó? ¿Participó? ¿Ah, jugaste? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Linda la actividad, ¿no? Linda, muy linda. Bueno, ¿y ahora se ha quedado hinchada? Ahora de hinchada, sí. Ahora del otro lado. ¿Cómo lo ven a los papás? ¿Mejor que a los nenes o los nenes mejor que los papás? Sí, mejor los nenes que los papás, sí. Hay mejor estado. ¿Y acá qué sería? La parte de la hinchada femenina, ¿no? Sí, la hinchada femenina. Bueno, ahí está. Ya viste que ya alargaste la primera frase, ya ahora es más fácil. Bueno, ve, contame cómo estás viendo la actividad. El año pasado vinimos a una actividad similar. Y es lindo porque los papás también participan. Está bueno, la pasan bien los papis, ¿no? Los papás, sí. ¿Sí? Sí. Por ahí hay un poco de empuje para que vengan hasta acá, pero después la pasan bien. Ah, está bien. ¿Y vos cómo lo viste? Bien lindo, los chicos se están divirtiendo, los papás también. Todos los que estamos pasando, lindo. ¿Y ustedes han quedado acá en esta especie de porristas, de hinchadas, de qué? Sí, de porristas con las camperas. Con las camperas. Ah, pero todo lindo, ¿no? No, lindo, sí. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Qué hiciste en la cancha? Pelé, pelé, pelé por el partido. No, pero si esto es entre amigos. Eh, no, no pasa nada. Sí, contame, ¿cómo está? ¿Cómo está esto? Lindo, lindo. Sí. Divertido. Los chicos pasándola bien, ¿no? Bien, ya lo tuve el año pasado con el más chico, ahora me toca, o sea, con el más grande, ahora me toca con el más chico, lindo. La verdad es que divertido. ¿Está bueno? El año pasado había más gente, sí. ¿Hiciste un doble o no? No. No me da la altura, ¿qué es? ¿Qué es más fácil, jugar al básquet, o estar en el trabajo, o estar en casa? Estar en casa es lo más difícil. Ah, ¿sí? Es lo más difícil. No, no, quizá el trabajo. Pero nada, lindo, linda la actividad. Este, es algo innovador, que he hecho el deporte durante mucho tiempo y nunca se hacía integrar a los padres en este caso. Pero lindo, ellos esperando toda la semana este día, este momento, y lindo, aparte para, con los demás chicos, que, chicos, a los padres que ya nos conocemos también, es lindo pasar una tarde linda en familia. ¡Gracias!